¡Nakamas, saléis de mi vida! ¡De mi corazón! ¡Los nakamas más guapos de todo YouTube! ¡De todo Twitch! ¡Cómo estáis! ¡Preciosos! ¡Hermosos! Nakamas, estamos a 4 suscriptores en YouTube de llegar a los 175.000 O sea, bueno, posiblemente, pues cuando esta reacción esté subida a YouTube el viernes, ya hayamos llegado a los 175.000 y bueno, es una cifra muy especial porque es bastante redonda y nos pone solamente a 25.000 nakamas de llegar al ansiado y loco objetivo de 200.000 nakamas A mí, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Me parece una locura que solamente hablando de One Piece podamos llegar en algún momento a ser 200.000 nakamas Me parece una salvajada Así que, por un lado, simplemente daros las muchísimas, muchísimas gracias por todo esto, por haber llegado a 175.000 y lo dicho, que si no estás suscrito, pues simplemente pedirte una humilde y gratuita suscripción, no como las de aquí de Twitch que son de pago, a no ser que tengas Amazon Prime sino que no cuesta nada y darle al botoncito Así que nada, muchísimas gracias por los 175.000 nakamas y a por estos 200.000 que como el chat está indicando aquí, como el chat está indicando con ese emoji amarillo si llegamos a 200.000 puede suceder la cosa más épica y legendaria del canal y es que el quinto filósofo se hace canon Yo hace mucho tiempo prometí que si algún día llegábamos a 200.000 nakamas hacia un ritual en el que por fin canonizaba al quinto filósofo La gente lo pedís, los nakamas lo exigís o sea, me obligáis casi por la fuerza pero yo no puedo hacerlo, lo odio No aguanto al quinto filósofo y no es canon pero si llegamos a 200.000 haré el esfuerzo y haré el ritual donde haré canon al quinto filósofo Así que, si me ayudáis estamos un pasito más cerca Guapísimos y guapísimas No tengo spoilers Bueno, miento, sí Tengo uno, pero no lo considero spoiler A ver, por favor Coloreadores de la comunidad ¿Me habéis traído al Saturnino sexy? Isma, Pipe, Grace, Frost, Gisú, Uno Queridos coloradores de la comunidad que tan grandes, tan poderosos y tanto color traéis a nuestra comunidad Por favor, traernos un Saturnino sexy Y vamos a ello Que ya me va a explotar una vena Quiero leer el capítulo Ginei se llama el capítulo Vale, perfecto Ya puedo decirlo El spoiler que tenía Que no es spoiler Es básicamente que adoro a Ginei Es lo único que he leído Ay, adoro a Ginei Lo he leído como en 4 o 5 comentarios Ya está, o sea, es el único spoiler que tengo Quiero decir No es un mega spoiler, ¿no? Uy, Kuma en la portada Qué raro, ¿no? Petición de portada Bartolomiu Kuma pescando salmones en el río Hostia, puta, qué buena Y esta, entendemos que esta es Ginei Y Kuma aquí ya Que se ha dejado el pelo ya larguito ¡Vamos a ello! Uy, hostia, Kuma Qué mayor ya 8 años después Joder Nakamas Vamos asumiendo Que no vamos a tener Un flashback de God Valley Como Dios manda ¿Hemos visto cosas guays? Sí Podríamos ver un 95% De cosas más guays También Las vamos a ver 95% de probabilidades De que no 8 años después del incidente de God Valley Hace 30 años exactamente Ayúdame, por favor Kumachi He estado viniendo aquí Desde la época de tu padre Me sorprendió su repentina desaparición South Blue Reino de Sorbe Pensar que su hijo Ha crecido Y se ha convertido En un excelente pastor Tus padres estarían orgullosos de ti O sea que se ha hecho cura Literalmente, ¿eh? Bartolomiu cura Oh, es que Es que tiene un poder Que es cercano a Jesucristo, tío Pastor Bartolomiu Kuma 17 años Este país está repleto De ancianos pobres Oh Qué alivio Gracias Sigo yo Me duele la espalda Solamente haciendo así Y como si el equivalente A echarte un pedo De esfuerzo Puedes quitar el dolor A la gente, tío Es que eres lo más cercano A Jesucristo Literalmente, ¿eh? Muchas, muchas gracias Su mano es La mano milagrosa Joder, no era la mano De la liberación Puedo volver entre semana No se puede Solo los domingos Esta tiene toda la pinta De ser Ginei Con una mala hostia Espectacular ¿A dónde irá este dolor luego? Esto, hombre, pues Entiendo que se queda ahí, ¿no? En plan, existiendo O eso, o desaparece ¿Te imaginas que hay una Hostia? Esto no creo que pase Pero sería muy, muy loco Imagínate Que este dolor La única condición Para expulsarlo Es que tiene que ir a otro lado Como cuando Zoro Recordáis, ¿no? Que lo echó Luffy Echó el dolor de Luffy Y Zoro tuvo que ir para adentro Que la única condición Que haya Sea que tienes que recibirlo Y que en este caso Es Kuma quien lo recibe Por todos los demás Imagínate ¡Veala! La Ginei Pone Sister aquí Pues la Sister No se folla a los Brothers, ¿eh? Mira nada más Todavía que no pagan Y se ponen exigentes Joder, qué mala hostia, ¿no? Oye, me mola Los esto que tiene aquí, ¿eh? Los Los Como los flequillos estos Recuerda mucho a los de Atlas Viejos gorrones ¡Guau! Cuidado que ha llegado la tacaña Groseros Esto no es un campamento Ni un hospital Aunque hable tan vulgar No deja de ser una belleza de mujer Trae locos a todos los hombres del pueblo A ver si no va a ser la madre de Bonnie Yo creo que sí, ¿no? No me cambien el tema Ginei 21 años O sea que es mayor que Kuma Pero ninguno de ellos tiene Oportunidad alguna contra Kuma Chi Siento mucha paz cuando veo el rostro de Kuma Chi Me alegro de que así sea Tú tienes la culpa, Kuma Chi Por consentirlos demasiado Hostia, la Ginei tiene mala hostia, ¿eh? Tiene bastante mala hostia la puta Ginei Bueno, ahora que lo pienso No me molestaría donar todo lo que poseo a Kuma Chi Pero hemos sido exprimidos últimamente Con el pago del tributo celestial El rey ha sido reemplazado, ¿cierto? El rey Hola, qué cara de pene tiene Este, Kuma va a ser Kuma va a ser el rey de Sorbet Kuma fue el rey de Sorbet Así que en algún momento de este flashback Es posible que veamos un reemplazo El nuevo rey Becori Tiene fama de ser un tipo sin escrúpulos Por tal razón Si quedamos enfermos No seremos capaces De reunir la cantidad para pagar el tributo celestial Por lo que nos meterían en prisión Ese tipo es de lo peor Hace poco fue encarcelado un anciano Y murió de hambre tras las rejas ¿Lo dejaron morir de hambre? Ni siquiera es capaz de alimentar a los prisioneros Ese rey es un tacaño Él hará todo por ganarse el favor de los tenrubito O nos mantenemos sanos O nos matarán Si tienen una enfermedad menor o dolores Podré ayudarles a mitigarlos No duden en venir cada semana Es que Kuma Eres el trocito de pan El trocito de nube Perdón Más pegado al sol que hay En el puñetero cielo Tiene un poco de cara esa Itama aquí O sea, aquí Realmente Le recortas un poco de barbilla En esta escena de aquí Le recortas un poco de barbilla Y lo haces calvo Y es el puto Saitama, bro Muchas gracias, Kuma Chi Hostia, está aquí toda la burbuja Espérate Espérate que no acierte Espérate que no acierte Lo que he comentado Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? Lo he... Hostia, bro Hostia, puta Bro Me siento bien de haber adivinado Pero me siento mal por Kuma ¿Por qué? Es algo lógico Dentro de... Joder, se me ha puesto la piel de gallina Y todo, tío Es algo lógico Y de esperar En realidad Porque Las Akuma no me es que están muy chetadas Suelen tener una contraparte Normalmente Y... Por eso había pensado Que tal vez la de Kuma El precio a pagar es este Que alguien tiene que recibirlo Ay, pobre Jinai Joder, pobre Jinai, tío O sea, quiero decir Pobrecito Kuma Sobre todo Kuma, obviamente Pero Jinai aquí Uff, qué frustración Claro, por eso es una puta borde Con toda la gente Porque... Porque, coño Sabe que está ahí Sufriendo toda la mierda El pobre Kuma Y que no recibe nada a cambio, tío Hostia Igual es el personaje más castigado De toda la puta historia de One Piece, eh Desde el principio esclavo Consigue salir de ser esclavo Y a cambio Ahora es una especie como de cura Pero que... Sufre de esta manera Luego, vale Forma la armada revolucionaria Y posiblemente fue bastante feliz En la armada revolucionaria Pero es que... Mira cómo va ahora Cómo ha acabado Esto ocurre cada semana Nadie sabe Lo que tiene que sufrir Kuma Chi por ellos No puede evitar hacerlo Esa masa de sufrimiento y dolor Jamás desaparecerá A menos que alguien la absorba Lo que había dicho, ¿no? Que no se puede quedar ahí en el aire Y existir Sino que... Bueno, a ver Realmente sí Podrías crear un contenedor, ¿no? Podrías crear un contenedor De dolor y sufrimiento Si no lo hiciera Todo eso... Ah, reg... Vale, pues por hablar Mira Regresaría con su dueño Estoy más que feliz Si todos son felices Lamento preocuparte tanto Entrenaré más duro Para hacerme más fuerte Ese no es el problema Ay, es que pobre Ginny Normal que la gente ponga un tuit Diciendo la amo Es el spoiler que tenía Diciendo a Ginny que la ama Ahora mismo todo cobra mucho más sentido Con el poder de Kuma No basta con expulsarlo Sino que alguien tiene que absorberlo Porque si no el dolor va a volver a la persona Hagamos una comida de acción de gracias ¿Qué te parece? Sí, comer Qué fácil se soluciona todo, ¿eh? Ay, pobre Kuma, tío Es que me están dando ganas De darle un puto abrazo Iba a decir que le explotara el cuerpo a Kuma Pero bueno, igual me lo explota él a mí probablemente Hace 25 años Ojo Cinco añitos menos ya, ¿eh? Aún O sea, al principio he recortado ocho Y ahora cinco Kuma con 22 años Vamos a casarnos, Kumachi ¿Eh? De ninguna manera ¿Por qué? Hazlo, cabrón ¿Es que no te gusto o qué? Yo puedo hacerte feliz Sé que lo harías, pero Lo confieso Soy del linaje de la tribu Buchaner Mi esposa no lo es Por favor, no me la involucren No la involucren ni a mi hijo No quiero que sufras lo mismo Mira Aquí hay otro artículo sobre la armada libertadora Parece que siguen causando alboroto en varios países Uf, me gusta Cómo empieza el asunto Por fin se ha convertido en un hombre buscado Dragon Ese tipo es tan genial que de seguro Es el héroe de mucha gente Yo también saldré al mar algún día Quiero dedicar mi vida a ayudar a los demás Por fin se ha convertido en un hombre buscado O sea, que conocían a Dragon Igual no personalmente Pero sí por lo menos de oídas Entiendo yo ¿Hay alguien en casa? Querida Jinei Hicimos una gran captura Tomen un poco de pescado Por favor Oh, muchas gracias Yo Eso me dolió Idiota ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Hostia! Estos dos son ¡Hostia! Estos dos son los que le hacían bullying a Kuma En el capítulo anterior Cuando Kuma era un niño Que se quedaba viviendo con Jinei Estos dos son los que le daban de hostias Acabo de pillarlo Ya confirmamos que esos dos eran de la tripulación de Bonnie Hace 22 años ocurrió un gran incidente Otra vez, bro Otra vez ¿Podéis dejar a Kuma en paz? La madre que nos parió Dejadle un píxel de felicidad Un píxel de libertad Una semanita aunque sea Una semana santa Que es cristiano, es cura Danle una semana santa de tranquilidad al pobre hombre Sin dolores Ni esclavitudes Ni espadas Ni muerte Por favor Una semana santa No te pido más Dos semanitas Hace 22 años ocurrió un gran incidente Libera a toda la gente que secuestraste Ayúdanos, Kuma Chi ¿Quién es este grandullón que se opone al ejército del rey? Buah, aquí empezó a ponerse todo chungo seguro Reino de Sorbet Ciudadela del castillo Kuma contaba con 25 años Es el pastor de una iglesia del sur Uy, pastor Es que acaso no sabes que la ley ha cambiado La gente del sur no vale nada Podemos hacer con ellos lo que se nos antoje ¿Estás diciendo que los convertirás en esclavos? Uy, aquí ya Kuma se pone serio aquí ya, eh No los perdonaré por esto Uy, es una rebelión Encima el puto Kuma Con lo chetado que está el hijo puta Su alteza Parece que esta ley No está siendo bien recibida por la gente del reino Me tiene sin cuidado O sea, que se la pela Al final, la gente del sur será menospreciada Y tratada por lo que son Basura Este ojo que no sea padre de Usopp, eh Hostia, de hecho Me da un poco vibes de Foxy, eh Entre la nariz y esta forma de la boca y tal No sé Me da un poco vibes de Foxy el zorro, eh Vamos a ver la distribución Hostia, está literalmente separado rollo Casi por un muro, eh O sea, parece la antigua Alemania, ¿no? A partir de hoy La parte norte de la isla será del reino Sorbet La cantidad pagada del tributo celestial Al gobierno mundial Está determinada por el número de habitantes Es por eso que La parte del sur del país Donde hay mucha gente vieja Y que aporta escasamente Al pago del tributo celestial Está acabada Debemos deshacernos de ellos Para que el país siga siendo rico Y próspero Jesúsito de mi vida y mi corazón Prisión Bro, escúchame Aquí Kuma ha entrado aquí Por voluntad propia Porque me di Estás tú Que Kuma Que hay gente aquí En el reino del Sorbet Que se baja a Kuma Mira, este Este está sonriendo Este pago está sonriendo What the pago Porque estás feliz de estar preso ¿Qué fue lo que hicieron Para que los arrestaran también? Nos levantamos en armas Para exigir Que te liberaran Kuma Y Becori No es más que un siervo De los Tenrubito Esta absurda política Viene de órdenes superiores Si quieres rebelarte Contra este país Debes estar preparado Para declarar la guerra Al gobierno mundial Ule, ule Buena, Gina y buena Veamos Guajajajaja ¿Quiénes son ustedes? Ya Su Alteza Huya mientras pueda Uoh Uoh Estos son Dragón y Uoh Y Banco Yo, 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 yo Monkey, Dragon y Banco Monkey, Dragon y Banco Han fucking llegado Al reino de Sorbet Han puto llegado Al reino de Sorbet Chavales Que huya Dices No dejaremos que escape Este tonto mono imitador De los Tenrubitos Ese tipo me repugna El rey ha dimitido La esclavitud será abolida Menos mal Ya empezaba a odiar a mi país Gracias a la oportuna intervención De alguien El reino de Sorbet Logró sobreponerse Al mal gobierno Tal parece que tu recomendado Hizo un desastre Antes de que llegáramos Cuando lo conozcas Lo amarás, Dragon Kuma Jinei Adivinen quién vino por ustedes Chaburu Están atrapados por aquí Eh, Aniki Iba-chan Quien está contigo es Oye, Kuma Si todavía eres Aquel que conocí Ven conmigo Para cambiar Este mundo juntos Oh Si señor Hostia Oh Epico papá, eh Esto es muy épico Este panel La puta armada libertadora Vamos a ver Muchos países en el mundo Han transformado su ira En contra de sus gobiernos En forma de insurrecciones El inicio de la era de la piratería Y la tragedia de Ohara Trajeron como consecuencia Que la llamada armada libertadora Tomara las armas Y añadirá a Kuma A sus dos pilares principales Dragon e Ivankov De la unión de estos tres pilares Surgirá La que posteriormente Será conocida en todo el mundo Como la armada revolucionaria Y así es como nacieron La super nena Digo La reveladora armada revolucionaria Este tiene un sombrero Como el de Sabo Eso mola, eh Tiene un sombrero como el de Sabo En este momento Sabo Obviamente todavía no estaba En la armada Este de aquí parece Sanji Este es un puto Sanji con espada Aunque como recién estamos iniciando Todavía no tenemos suficientes fondos Hay la financiación De momento debemos actuar Como mercenarios Que ayuden en las rebeliones Para derrocar al rey Todos aquellos que deseen unirse A nuestra armada Se les enseñará A manejar armas Y a luchar Solo es cuestión de tiempo Para crear una enorme armada Que esté esparcida por todo el mundo Bueno Y efectivamente Así ha sido La puta armada revolucionaria En el presente de One Piece Está en su peak Más total ¿Dónde aprendí a usar armas Dragon Sun? Estuve ¡Oh! ¡Mama! ¡Sí! ¡Las! ¡Se confirma! ¡Se confirma! Monkey Dragon efectivamente Fue un pinche marine El hijo de Garp Sí que cayó en la trampa Durante un tiempo No como su nieto Efectivamente Cayó en la trampa Y fue marine Estuve en la marina por un tiempo Sin embargo No encontré ninguna justicia En ese lugar Touché Marina Armada revolucionaria A fin de cuentas Solo buscamos ayudarnos Los unos a los otros Vale pues que guay Es curioso que se comente así En un comentario tan sencillito Pero Pero sí Este logo Yo lo veo como dos opciones Este logo Por un lado Lo veo como Una especie como de Espada rara ¿Vale? O la otra es que sea Un dragón Literalmente O sea que sea como un dragón ¿Vale? Que está como volando En dirección En este caso Para allá En dirección para allá ¿Sabes? Que está como así Como aleteando Y va como si fuera Una especie de De dragón ¿Vale? Volando Para allí Llego con usted Dragón No te arrepentirás De unirte a nosotros Bueno Arrepentirse no se arrepiente Pero hay que ver Como ha acabado el pobre Oh has vuelto a Kumachi De vez en cuando Volveré a casa Porque me preocupan todos Que feliz estoy Y así pasaron Ocho años más En un abrir y cerrar de ojos Hace 14 años Hace 14 años Aquí Luffy ya existía Aquí Luffy ya era chiquito Ya existía O sea que en algún momento Entre este tramo Y este tramo Monkey Dragon Hizo el Ule Brother Hace 14 años En cierto reino Lo peor es que esto me suena Esta zona me suena Este rollo de terreno Me suena mucho Tío Me suena mucho Hace 14 años En cierto reino Te ves muy feliz Ginny San En serio Se me nota tanto Sucede que mañana Nos reuniremos Con la tropa de Kumachi Ya se encuentran Cerca de aquí Cierto Estoy muy feliz Me da a mi Que vamos a llorar un poco Armada revolucionaria Capitán del ejército Del este Ginny O sea O sea que Velo Betty Que actualmente Es la del este Velo Betty Es la que sustituyó Velo Betty Es que joder Es que Es que Va a mochar Es que Va a mochar Y lo vamos a ver No se si en este capítulo O en el siguiente Cuando sea Pero la vamos a ver Morir Me cago en la puta madre Que me parió Y este Este tío es malo Este tío estoy seguro De que es malo Estos pasos de aquí Son de alguien malvado El capitán Kuma Es un tipo con mucha suerte Un tipo con mucha suerte Mis huevos Él fue capaz Él fue el único capaz De ganarse el corazón De aquella A la que todos admiramos Anda O sea que todo el mundo Está ahí enamorado De Ginny Oh Como todos me admiran Imbécil Es tan vulgar Ah no Pues no es alguien turbio Es Monkey y Dragon Cuartel general De la armada revolucionaria Báltigo Ah vale Es Báltigo Es Báltigo el sitio Vale 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 Dragon San Dragon San Ginny ha sido capturada Lo siento Nos tomaron por sorpresa Fue un enemigo inesperado Ah pues no era Dragon No Si que era Si que era Fue un enemigo inesperado No el Nai Era porque pensabas que era Dragon Ah vale Si no no Es que he visto esta imagen Y luego esta Y es como que parece como Dragon Pero no Puede ser Puede ser Akainu Hombre Podría ser Akainu Estaría muy guapo Que fuera Akainu Porque esto Aparte de darnos Un poquito más de odio A Akainu Por si no lo digamos ya Vale Por si no lo digamos ya Por lo que hace Va juntando Factores Porque además Justo Akainu Es que tiene mucho Mucho cruce Con Dragon Porque cuando conoce a Luffy En Marineford Está todo el día R que R El hijo de El hijo de Dragon El hijo de Dragon Eres el hijo de Dragon Te tengo que matar Eres el hijo de Dragon Así que Cuidadito Otra que puede ser Es que alguno de estos Sea un infiltrado O sea que Dentro del ejército revolucionario Haya algún infiltrado Y por eso dicen Que fue un enemigo Inesperado Es un capítulo Que va articulando cositas Vale Te va preparando Para el desastre Pero no me parece Que sea Yo que sé El El siguiente capítulo Probablemente sea un 8 Un 8 y pico Seguramente Porque ya vamos a ver El drama De De Kuma Posiblemente solicitando Cambiarse De De situación Con Jinei Tal vez la muerte De Jinei Yo que sé Si finalmente Kuma Entra en los Ichibukai Por esta razón Me gustaría mucho Porque se explicaría Un poco Por qué cojones Kuma Pues Está aquí dentro De todo este percal O sea Porque Kuma es un tío Que odia al gobierno mundial Odia a los tenrobitos La esclavitud La opresión O sea Kuma es Posiblemente De los más libertadores Que hay dentro De la armada revolucionaria Entonces Sería un poco Chocante Pues que decida Por voluntad propia O por estrategia De la armada O lo que sea Unirse al enemigo Sin embargo Si ya te metes De por medio El tema del amor Ahí ya flojea Y cambia el asunto Entonces Podría ser perfectamente Que Kuma Efectivamente Se ofrezca Hacer un intercambio Con Jinei Para que El que esté dentro Sea Kuma O que eso Que acceda A ser Ichibukai A cambio de liberar a Jinei Y que luego Pues a Kainu Que es un puto guarro Pues coja Y hay un donut Ahí guapo Como el que hizo con Ace Pero en este caso Con Jinei Muchísimas gracias Por todo Nakamas Es un placer Una vez más Estar aquí Con todos vosotros Muchísimas gracias Insisto Por haberme ayudado A llegar a los 175.000 Nakamas En Youtube Todavía queda mucho Todavía queda 25.000 Nakamas Para llegar a ese Loco objetivo De los 200.000 Para hacerme un poquito Más feliz Para hacer una comunidad Aún más grande Y mejor Está difícil Más grande puede ser Mejor lo dudo mucho Porque sois la leche Nakamas Y nada más Y a poquito Ya también De hacer canon Al quinto filósofo Un besazo Preciosos Preciosas Os quiero muchísimo Y nos vemos mañana Con muchísimo Más contenido Chao 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 Gracias.